¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos los servicios informativos de IMAX Televisión en Puerto Llano porque este jueves hubo rueda de prensa. En principio era un desayuno informativo junto al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Llano e Isabel Rodríguez presentó, yo creo que más pronto que nunca en la ciudad de Puerto Llano, los presupuestos 2020. Unos presupuestos que bajan 2 millones de euros, ahora serán de 45 millones de euros, ajustados a lo que debe pagar la ciudad de Puerto Llano en deuda, que asciende a 40 millones de euros y unos presupuestos que se basan, sobre todo, en unos presupuestos realistas para los vecinos y vecinas de la ciudad industrial. En la que quería darles cuenta del proyecto de los presupuestos municipales para el año 2020. Hago ya un llamamiento a su inquietud periodística para que estudien en la hemeroteca de nuestra ciudad cuando fue la última vez que unos presupuestos municipales se presentaron en el mes de noviembre. Hemos querido hacer un ejercicio de agilidad a pesar de que el equipo de gobierno es nuevo y llevamos pocos meses ejerciendo nuestra responsabilidad porque entendíamos que era muy importante para empezar con buen pie el año, que a principio de año estuviéramos trabajando ya con nuestros propios presupuestos. Por eso, todo el esfuerzo de estas últimas semanas ha estado dirigido precisamente a tener listas nuestras cuentas para poderlas llevar en el mes de noviembre. El primer mensaje que quiero trasladar es que para el equipo de gobierno el dinero público es el dinero de todos y que, por tanto, ha de gestionarse con total transparencia, eficacia y rigor. Por lo que con estos primeros presupuestos aspiramos a que la ciudadanía conozca a dónde van sus impuestos así como a hacer un ejercicio de pedagogía y de implicación de todos y de todas en comprender la dificultad en la toma de decisiones. La primera llamada de atención que les quiero hacer es que estos presupuestos decrecen un 4,01%. Pasamos de 47 millones a apenas 45 millones. Esto es un ejercicio de responsabilidad y, aunque pudiera parecer llamativo, lo que hemos querido es mantener un espíritu muy conservador en estos presupuestos. Queremos sentar unas bases realistas que nos permitan la gestión de este año, de este ejercicio presupuestario, como las proyecciones de los ejercicios futuros. Y con estas premisas, y en apenas 100 días después de haber tomado posesión, nos aproximamos a la elaboración de nuestro primer proyecto de presupuestos. Para ello, la primera decisión fue ajustar los ingresos a los gastos fijos. Lo más destacado ha sido la actualización del coeficiente de impuestos de bienes inmuebles, una medida que se traduce en un ingreso adicional de en torno a 800.000 euros. En aras también a la ejemplaridad, vamos a abordar una reducción tanto de gastos fijos como variables asignados a los distintos grupos políticos. Saben bien ustedes que en nuestra corporación se produjo un incremento de grupos políticos tras las elecciones de mayo de este año. Para ello, hemos abordado una reducción de estos gastos de en torno al 25%. No se puede estimar con concreción, porque unos son fijos y otros variables. Para su conocimiento, les diré que la aportación a los grupos queda de la siguiente manera. 500 euros por grupo más 100 euros por concejal. Y que la presencia de los plenos y comisiones se reduce a 60 euros. Nuestra aspiración es que los ingresos que lleguen a las arcas municipales lo hagan por la vía de los impuestos que asumen las empresas. De ahí que una parte muy importante de todo nuestro tiempo y trabajo la estamos dedicando a la tarea de promoción económica de nuestra ciudad en ara a la captación de nuevas inversiones que pudieran generar más empleo, mejores empleos, empleos de calidad y que al mismo tiempo estamos proyectando acciones de apoyo a autónomos, a los pequeños comercios, a las pequeñas empresas de la ciudad. Esta inversión para esta finalidad va a rondar del entorno de los 180.000 euros, sin contar todo lo que destinamos al mercado municipal. 180.000 euros que se desgranan de la siguiente manera. Actividades de promoción local, 11.000 euros, un 30% más. Convenio con la Cámara de Comercio, 30.000 euros. Desarrollo empresarial, 46.000 euros, 46.800, un 14% más. Y una nueva partida que hemos denominado promoción económica de 90.000 euros. Como les decía antes, lo más atractivo de este apartado es que toda esta inversión se traduzca en generación de empleos e ingresos municipales vía ICIO, IAE, etc. De la buena marcha de ello dependerán el paso que sigamos en los siguientes presupuestos en los próximos ejercicios. Pensamos en abordar un modelo de ciudad sostenible que siente las bases de la ciudad que imaginamos y que deseamos para las próximas décadas. Tanto las ciudades como las personas tenemos que abordar los cambios globales que están ahí y que hay que hacerlo con altura de miras. Nuestra apuesta y nuestro compromiso está con los objetivos de desarrollo sostenible y de la agenda urbana. Pensamos y proyectamos el puertollano del año 2030. Por ello, todas las acciones sobre la ciudad que planteamos están pensando en una ciudad más sostenible, donde prima el peatón frente al coche. En una ciudad más accesible, pensando en las personas con discapacidad, en los niños, en los mayores. Una ciudad más cohesionada, que prioriza la atención en los barrios. Una ciudad más amable, donde se atienden los espacios para la convivencia. Una ciudad más saludable, cuidando nuestro entorno verde. En definitiva, una ciudad con más oportunidades, más oportunidades económicas, apostando por desarrollos industriales del siglo XXI, nuevas energías, economía circular, innovación tecnológica, conocimiento y, sobre todo, talento de nuestro capital humano. La política del equipo de gobierno está orientada, como hemos dicho en otras ocasiones, más al cuidado y al mantenimiento de la ciudad existente que a obra nueva. Salvo alguna excepción, como va a ser la remodelación integral de la zona del bosque del Paseo de San Gregorio y abordar también su parking. Hemos dejado abierta la partida, porque en estos momentos estamos estudiando posibles fórmulas de financiación por parte de otras administraciones. En cuanto al mantenimiento de la ciudad, lo más importante que puedo decirles de cara al próximo ejercicio 2020 es que licitaremos el nuevo contrato de limpieza para la ciudad, que incluye el replanteamiento en la recogida de tratamiento de residuos. Y que deben conocer ustedes y todos los vecinos de Puerto Llano cuánto nos cuesta la limpieza a la ciudad. Digo cuánto nos cuesta porque nos cuesta a todos, como decía al comienzo de mi intervención. El dinero público es el dinero de todos y cada uno de los hombres y mujeres de Puerto Llano. Estamos destinando a la limpieza, en estos momentos, 6 millones de euros. Tratamiento y recogida de residuos, 1.100.000. Limpieza viaria, 3.500.000. Y 1.400.000 en la limpieza de edificios municipales y centros educativos. Estamos convencidos que con este mismo presupuesto, con 6 millones de euros, lograremos una licitación que mejore notablemente la limpieza de nuestra ciudad y otros servicios de mantenimiento. En cuanto a la iluminación de la ciudad, es otro de los proyectos que acaba de comenzar su andadura. Es una inversión en diez años. Lo que se pretende con ello es un ahorro en el coste energético de la ciudad y también mejorar la emisión de CO2 a la atmósfera. Concretamente, en este año, sube la partida a 2.900.000, casi 3 millones de euros, para ajustar lo que no se había ejecutado en este primer año, que ya estaba vigente el contrato. En los siguientes ejercicios, el presupuesto que destinaremos a la partida de iluminación será de 1,2 millones de euros. Con este proyecto tenemos un ahorro anual de en torno al 13% de consumo energético. Y, como le decía, no solo ahorramos en dinero, que ya es, sino que también estamos ahorrando en contaminación. Vamos a reducir 1.768.000 kilos de emisiones de CO2 en nuestra ciudad con esta nueva iluminación. El cuarto objetivo es una ciudad centrada en las personas, solidaria e inclusiva. Son muchos los datos que les podría dar de la política social que llevamos a cabo en nuestra ciudad y de la que nos sentimos bien orgullosos. Pero he querido centrarme en uno de ellos para que entendamos que la política social no solamente forma parte de la esencia de nuestra manera de comprender la política y de nuestro compromiso con aquellos que más lo necesitan, sino que también tiene su repercusión después económica en la ciudad. Miren, estamos especialmente orgullosos de la parte que destinamos a las personas con discapacidad. 267.000 euros, Fundación Fuenteagria, Aldabón, AISDI, Convenio Emplealia, Programa Integra. Esa es la partida. Pero, sobre todo, quiero señalarles la repercusión que eso tiene en la ciudad. En generación de empleo, solo en Fuenteagria hay trabajando en estos momentos 120 personas a tiempo completo, 6 personas a tiempo parcial. En Emplealia, 47 jornadas a tiempo completo, 28 a tiempo parcial. Son más de 200 empleos, más de 200 salarios que revierten después en Puerto Llano en forma de consumo de impuestos, etc. Es decir, prácticamente cada euro que destinamos de nuestro presupuesto municipal a las personas con discapacidad se traduce en un empleo en la ciudad. Por tanto, creo que no solamente es una política de la que sentirnos orgullosos, como les decía antes, sino que, además, se está generando riqueza en la ciudad. La quinta línea de actuación tiene que ver con una convivencia amable, activa y participativa. Puerto Llano es una ciudad que destaca por su dinamismo y participación social. Hay toda una oferta de iniciativa municipal que permite tener una agenda completísima de ocio a todas las personas con independencia de su renta. Todos, con nuestros impuestos, estamos contribuyendo a que ello sea posible. Como ejemplo, con un presupuesto que no llega a 200.000 euros, 181.000 euros, sostenemos la Universidad Popular. Son 773 las personas que participan en estos cursos de Universidad Popular. Son 4.600 las personas que participan en la educación básica de adultos. En total, 5.386 matrículas, más de 238 cursos. Apenas con 200.000 euros. Por tanto, de una gran incidencia social. Destacar también, por su alta participación, el funcionamiento del Patronato de Deportes. Con 5.165 usuarios y un presupuesto de 1,1 millón de euros que, quiero destacar, consiguen autofinanciar. Es decir, las actividades que organiza el Patronato consiguen autofinanciarlas vía tasas y otros recursos que se encargan de conseguir. Como digo, también se profundizará sobre el presupuesto del mismo en los próximos días. Pero sí quiero señalar que el deporte es una seña de identidad de la ciudad, que contamos con unas magníficas instalaciones de primer nivel y que, además, queremos promover una gran agenda de eventos porque todas estas iniciativas y actividades, eventos que se programan en el ámbito deportivo, dejan después también su huella en forma de consumo en la economía local. Como conclusión, les diría que estos son unos presupuestos realistas, pensados para superar la dificultad que aún vivimos, ajustados como consecuencia de la limitación de nuestros ingresos, pero que sirven para cimentar el futuro, el futuro de la ciudad y el futuro de los próximos ejercicios presupuestarios y que van a permitir una mejoría en nuestras cuentas y en la gestión municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!